¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Final Night 4 Bueno, lo primero de todo chicos, tengo que deciros que estáis comprobando ya que mi voz está Jodidamente sometida a la mugre, vale, más, más, o sea, el pozo de mugre, vale, mi voz está aquí abajo Mi garganta está aquí, vale, resulta que he venido hoy de viaje de Barcelona porque ayer fui a un concierto Y claro, así soy yo, o sea, el martes estaba en el hospital, el miércoles estoy viajando a Barcelona para un concierto Y el jueves estoy en mi casa otra vez muriendo, ¿no? Con ganas de volver al hospital para que me quiten la garganta y me pongan otra O sea, hagan como una operación y tal, es lo que tiene chicos, que vas a un concierto, gritas, te gusta lo que escuchas Y más yo que soy una persona que vivo los conciertos en plan al límite extremo Y me jodí mucho porque intenté hacer esto de saltar encima de la gente, sabéis, me gusta mucho eso Pero no puedo hacerlo porque, claro, tengo grapas en la cabeza y, joder, era como, Dios mío, no puedo hacerlo Pero bueno, es una gama de fancha free, la verdad que bastante buena Ya acaban de sacar el Final Nights 4, por lo que tiene también una pintaza increíble Me encanta, ya chicos, que reventáis el botón de likes también, cada like ahora mismo es una ayuda hacia mi garganta Es un alivio para mi garganta, así que tenéis que reventar el botón de likes ahora mismo Y también, que os suscribáis al canal si no estáis Y ya dejo de spamear y le damos al play, que uff Menudas caras que me traen los... Oh, aquí, aquí me ponen, me ponen aquí el tocho de mi puta madre Vamos a ver Uh, mira, tiene Twitter, está escu... está viendo un Ford Festival, ¿qué? Bueno, está hablando de Max Donovan Es que no, no se calla el hombre Iba a leer justo lo que ponía en el PC y, 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 mira, ahí no he podido Que mocos llevo también, eh Vale, pero parece algo de la pizzería que le han cerrado, como siempre No estoy entendiendo mucho, eh Vale, no he entendido mucho Pero creo que él mismo quería abrir como su propia pizzería Y creo que Final Nights tenía que ver... Qué guapada, ¿no? O sea, qué cosa más, más guapa Final Nights tenía que ver con, eh, básicamente... ¡Wow! ¿Really? Ese era el juego este de Puppet No sé si os acordáis que salíamos fuera Cuando decíamos a nuestra casa y entonces Puppet nos perseguía Pero, fijaos en esto, qué maravilla, eh Fredbear Family Dinner Ok, tenemos una mochila Que no tenemos nada ahora mismo No Ok, tenemos también el maletero del coche Con unas llaves que me voy a llevar Y podría llevarme algo más, ¿no? Esto por aquí también Vale, antes de entrar yo creo que podríamos equiparnos en plan a full Pero vale, ya está Vámonos para atrás Y lo único que podemos hacer es entrar en la pizzería Seguramente se va a liar parda Vale, la llave que tengo ¿Esta, no? Vale, acabamos de abrir esto Uy, está muy guapo, eh Me vais a perdonar la voz, chicos, de verdad Incluso me voy a tomar una movida de estas Que son para la garganta mientras que grabo el vídeo Pues si no creo que me cae sin voz, eh Completamente, a ver Tenemos dos espacios Vamos a meteros primero aquí a la derecha Vale Hostia, no veo ni bien, eh Está como demasiado oscuro, tío Y no acabo de De ver bien todos los caminos que tiene esto, eh Bueno, metemos aquí Final payments Hay aquí diferentes cosas Que no quiero activar mis almacenamientos Vale, a ver Vamos a retirar por aquí Esto está cerrado Por lo que diría que tenemos que ir a la parte final de De la cosa esta Que creo que lo estoy yendo otro rato al mismo sitio Porque ahora es para abajo Para la izquierda What the fuck me queda atascado aquí Tiene que ser para atrás Ahí estamos Vámonos atrás Y vamos para adelante ahora Tiene una pinta el juego Me cago en la madre que me parió ¿Cómo me puedo haber asustado con eso? ¿Cómo me puedo haber asustado con eso? Vale, tengo que apagar Como sea Vale, vámonos Vámonos para atrás Tengo que apagar como sea eso, eh Vale, por aquí no hay nada, tío No me jodas, eh Claro, es que obviamente es aquí, tío Esto tiene una llave No Esto que es, tío En el fondo no sé lo que es, eh Vale, eso no va a funcionar Vale, genial Pero necesito ver Que hago aquí con mi vida, ¿no? Porque Algo tiene que haber aquí Por cojones Eh Aquí sí que lo he usado, eh Amigo Ahora sí No sé ni por qué, vale Pero Obviamente no quedan muchas más opciones Para utilizar Y digo, oye Pues algo de esto tiene que ser Es un poco, pues, juego de azar, ¿no? Aquí meto esto, tal Aquí la llave Genial Y de hecho eso lo sigo teniendo ahí, eh What the fuck Vale, abrimos Uf, uf Uf, qué pinta tiene esto Vale, con esto acabamos de parar El aire O el gas ese caliente Típico que tocan mucho las pelotas En todos los juegos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto el caso? De ¡Ey! Puppet, hombre ¿Qué está pasando? Puppet Está ahí en plan Mira, mi garganta ahora mismo Haciendo Estoy aquí, ¿ves? Pero Pero parece que no estoy Parece que estoy Pero me voy de fiesta Vale, vamos a acercarnos a Puppet Uy, ponía algo ahí, eh Dios 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 El show de Puppet Puppet No me jodas, eh No sé cómo va esto Tiene que invitar el minijuego, pero Puppet 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 Creo que tendré que atacarle Cuando no sea Puppet Y sea las marionetas Eso es lo que me dice mi intuición Después de haber muerto Tres veces, ¿vale? Si ahora me saca una marioneta Le flasheo O le golpeo Ahí no, ese es él ¿Vale? Ahí no hay que hacer nada Porque es Puppet Vale, ahora dime que me voy a sacar una marioneta Por favor, que empiece el juego Porque me estoy poniendo nervioso Y no voy a hacer nada Marioneta ¿Veis? Ahí está el tema Si saca marioneta Es Es mal Si saca Si sale su cabeza Es bien Lo que pasa es que, claro Para diferenciar Una cabeza de Puppet Con una cabeza de marionetas Que él es una propia marioneta Pues es un poco ahí Que tienes que tener los sentidos Activos al 100% ¿Veis? Eh, vale, ese no es tu Puppet Ese no eres tú, amigo La verdad, chicos Es que el juego está muy chulo Y como ya os he dicho Si dejáis Vuestros Fukulay Sería la hostia Porque vayamos a reventar esto Y os prometo que nos pasaremos Este Final Night Y no como me pasó con The Earth, que se me petó la partida Y no había manera de pasar Adiós, marioneta Que de hecho son mini Balloon Boys, ¿no? O sea, parecen muchísimo a Balloon Boy O sea, es como súper raro esto Y no Vale, creo que este juego lleva Así que esta temática Es bastante Sencillote de De completar Creo, eh Ahora es cuando yo la cago Y acabo muriendo Ojo, porque igual se está poniendo ya tenso esto La verdad es que tampoco tengo Ningún tipo de numeración Ni nada O sea, que no sé Realmente cuánto me queda de minijuego No sé si Voy a morir pronto No lo sé También es que la iluminación del juego Hace que me sea un poco difícil El hecho de Ahora va a salir él seguro Tienes que estar muy atento A quien asoma la cabeza Otra vez el muñeco Tiene que salir ya él Joder, cuánto voy a tener que estar así Por el amor de Dios Me estoy poniendo nervioso, eh ¿Ese es él? Si lo quitamos a él, palmamos Eso está más claro que el agua Y ya que lo he dicho yo Antes de incluso ver el minijuego Digo, lo que va a sacar Son las marionetas Y lo va a utilizar A modo de minijuego Con nosotros Para decir, eh Como me asustes a mí Te asusto yo a ti ¿Sabes? No he hecho nada ¡Vámonos! Hemos completado La noche Número uno My babies ¿Dónde estamos, tío? ¡Guapo! ¿En serio? ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde está ahí? ¡Guau! 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 ¡Tiro humo y todo, tío! Vale, chicos Yo creo que Oh, también puedo tirar humo aquí También puedo sacar cosas aquí Vale, 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 vale Vale, lo que pasa es que no sé Cómo sale Ah, vale, vale Vale Está muy bien hecho, eh Fijaos bien Mira, hay que poner Por donde pueden ir ellos O sea, estos caminos Pero no hay nada Pero ya, chicos Que como primer episodio Está bien Y que incluso Lo vamos a dejar Aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Sabéis que tenéis Mira, si os habéis Quiero como Twitter Y Instagram Y Facebook Y recordad que Cada like Ahora mismo es Un alivio Para mi garganta Que de verdad Tengo En la mierda Sin más, chicos Que os quiero muchísimo Que nos vemos Un anazo Muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Se viene 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 Se viene